Hoy, 8 de enero del año 2022, remitimos el reporte diario de casos, la situación epidemiológica y el avance en el plan masivo de vacunación. Hoy, 33 municipios nos reportan casos, 47% de positividad. Después de muchos días, la positividad baja a menos del 50%, demostrándonos que los fines de semana siempre los reportes, debido a que los laboratorios no trabajan en su máxima capacidad, disminuyen la toma de pruebas y el índice de positividad también. También después de mucho tiempo, los recuperados superan a los casos positivos en un día, y esto es una buena noticia, 4.362 recuperados. Lo preocupante el día de hoy es el número de óbitos. 14 personas han perdido la vida el día de hoy. 6 de sexo femenino, 8 de sexo masculino, 6 mayores de 60 años, 9 sin vacuna, 11 de Santa Cruz, 1 de Catoca, 1 de Pailón y 1 de San Carlos. De la misma forma, las unidades de terapia intensiva continúan saturadas, 160 personas ocupando nuestras salas de cuidados y de terapia intensiva, y 126 de ellas acopladas a un respirador. En esta primera semana epidemiológica que hoy concluye, hay que hacer un análisis, un análisis serio de la situación. Porque mientras estamos haciendo medidas extraordinarias desde el COE departamental, el SEDE, la Gobernación y otras instituciones como el municipio, hemos terminado esta semana con 11.400 casos más que la anterior semana. Hemos terminado esta semana con 110 fallecidos más que la anterior semana. Y eso debe llevarnos a la reflexión a que todos en estas nuevas medidas propuestas desde el COE las cumplamos con responsabilidad para pronto bajar la cadena de transmisión. 3.408 vacunados el día de hoy, 1.941 en la ciudad, 1.467 en las provincias. 67% de la población objetivo ya tiene primera dosis y 54% ya tiene esquema completo o está totalmente vacunado. Hasta hoy, 3.044.561 dosis aplicadas desde que empezó la vacunación. Sigamos cuidándonos y sigamos acudiendo a vacunarnos. Mañana, en dos predios de la Expo Cruz, vacunamos en el pabellón 20 y en la caja, en el pabellón 8 también, un punto de vacunación de la Caja Nacional de 8 de la mañana a 2 de la tarde, ambos puntos en la feria. Bueno, el día de hoy está habilitado el punto de vacunación de la Caja Nacional que está en la CAINCO y en la Feria Expo Cruz y también el día de mañana vamos a estar habilitados con dos puntos dentro de la Feria Expo Cruz. El día de hoy estamos en el Colegio Don Bosco, continuando con los puntos móviles dentro de la ciudad. Ya tocaba la segunda dosis en el Colegio Don Bosco en esta oportunidad y en coordinación con el director y el Servicio Departamental de Salud se ha realizado la segunda dosis en este punto. ¿Los horarios, doctor? Los horarios son en la Feria Expo Cruz de 8 a 4 de la tarde y ahí el día de mañana también estará de 8 a 2 de la tarde en la Feria Expo Cruz. ¿Qué tipo de vacunación se van a estar aplicando? Todas las vacunas que están dentro del esquema de vacunación que vamos a encontrar la Sputnik, la Sinopharm, la Pfizer y la AstraZeneca como tercera de refuerzo. Tenemos dentro del cronograma de distintos colegios también como por ejemplo el día martes tenemos en el Colegio Cambridge que se ha realizado la primera dosis y tocaría la segunda dosis luego de 21 días. Para mañana no tenemos punto móvil, solamente el día de hoy nos tocaba en Don Bosco que hayan pasado los 21 días para que puedan recibir su dosis que les toca a las personas. Bueno, el punto está habilitado el día de hoy aquí de 8 a 12. Estamos, están llegando los niños de forma escalonada al punto para recibir su segunda dosis. Nos invitamos a la población y damos la recomendación específica que para tener mejor inmunidad frente a esta pandemia que estamos viviendo debemos de completar el esquema de vacunación que requiere de acuerdo a la vacuna. Gracias. 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 Gracias.